hola amigos como están bienvenidos un día más al canal de esteban el tapatío y el día de hoy vamos a hablar de tips para vender más si eso que todo mundo nos encantan las ventas los billetes los clientes si amigos este tema me fascina hablar porque yo sé que todos siempre queremos tener más ventas más utilidades más de ganancias y en este vídeo es un vídeo muy sencillo y muy facilito de recordar fíjense que aquí en la tienda pues todos los clientes por lo general son los mismos verdad entonces tú puedes agarrar cierta confianza hacia ellos la confianza desde hablarles por su nombre tutearlos platicar con ellos y la forma más fácil más rápida y más segura que vas a vender más es recordándoles si amigos esta palabra tan sencilla y tan básica que es recordar va a ser que tú puedas vender más y te hace preguntar pero como esteban como como recordando le voy a vender más saber dime mira normalmente los clientes vienen por una cosa a lo mucho 23 pero casi siempre se les olvida algo si no es que siempre en verdad no me van a dejar mentir resulta que yo tengo muchas clientas señoras muchas y montones montones para aventar para arriba así esas clientas señoras son las que más olvidan las cosas y qué pasa ahí va ahí va la forma en que yo les vendo más a estos clientes llegan las señoras y traen su charolita con jitomates y cebollas son decirlo ya les peso y les pregunto van a querer algo más no ya no nada bueno y aquí viene la técnica infalible súper segura que va a ser de comer ahí está fíjate que va a ser sopita de camarones con verduritas y ya tiene el nor suiza de camarón nor suiza de camarón ay no 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 tengo no manches qué bueno que me acordaste dame uno ahí tiene y ya tiene las galletitas saladas para comer hay las galletas saladas dame unas por favor aquí tiene y ya tiene la salsita de habanero para acompañar su comida no manches esteban tampoco dámela ahí tiene y así les puede seguir dando más y más y más opciones y la señora se va a seguir acordando de cosas que no tiene y mira y ya vendiste más amigo como ves a los clientes se les olvida todo en verdad todo se les olvida y también no está de más decirle oiga fíjese que me llegó tal producto o esto miren aquí voy a traer fresas y están buenísimas ay si se ven bien buenas mira y aparte baratas 25 pesos no sé si ya tiene algo para tomar o si va a beber algo pues aquí están las fresas para que acompañe una rica agua fresca o en la mañana para licuado pues dámelas esteban y se las llevan así de fácil amigos es bien fácil que los clientes te compren más solamente tienes que recordarles esta es una técnica viejísima amigos viejisisisísima y la usa bastante mi mamá ella es yo creo que la que más anda de chismosita con la gente diciéndoles que van a hacer de comer y eso no crean que ella lo hace con el fin de cotorrear o pasar el rato no lo hace con el fin de que le compren más ejemplo aquí tengo salsas estos productos no crean que se venden así de muchísimo no son productos que tienes que ofrecer son salsas sazonadoras salsas de soya salsas tipo inglesa salsas huichol o sea son unos productos que si tú no ofreces se quedan y así les puedo platicar de muchas cosas pero la mejor técnica es preguntarles a tus clientes que van a hacer de comer o también cuando van a lavar porque esa es otra que ves que ya llevan el jaboncito, el cloro puedes decirle oiga tienes oitel y no me acuerdo si tengo fíjese que tengo este en super promo tan solo le cuesta 18 pesos miren este de aquí 18 pesitos y ya se lo lleva para que en caso de que no tenga no se eche otra vuelta a la tienda pues dámelo Esteban aparte sirve que aprovecho la promo en serio amigos así de fácil la gente compra y es por eso que vendo pues muy bien el punto aquí es recordarle a tu cliente aparte ellos nunca se van a enojar porque les preguntes que van a hacer de comer o si ya van a lavar o algún quehacer doméstico porque la verdad en veces hasta ellos te preguntan ay ¿qué me hacía llevar? ¿no te acuerdas Esteban? díganme la neta amigos ¿a poco no les pasa a ustedes también eso? que les pregunten ¿no te acuerdas que iba a llevar? esa es una pregunta típica de la tiendita una pregunta muy común y que si apenas estás empezando con tu negocio va a ser la del diario diario, diario ¿y qué es lo que yo hago cuando me preguntan eso? y yo siempre les contesto pues mira la verdad no me acuerdo que ibas a llevar la neta te soy bien sincero pero nada más acuérdame ¿por qué venías? no pues es que va a ser el desayuno ¿y qué vas a hacer? hot cakes ¿ya tienes la mermelada? ¿ya tienes la mantequilla? ¿ya tienes la harina? ¿ya tienes la leche? no ¿ya tiene miel caro? para los hot cakes riquísimos eso era lo que se me estaba olvidando la miel caro ¿ya ven? amigos van a decir ahí te van ¿eso qué? pero en serio en serio en serio esa es la mejor técnica para vender más recordarle a tu cliente que le falta porque todo se les olvida así que no dudes siempre en preguntarle ¿qué va a hacer de comer? ¿o a dónde va? o si va a lavar cosas de ese estilo cosas que uno hace diario en casa o si a lo mejor van a hacer algún postrecito un arroz con leche pues miren les pueden decir que ahí está la lechera o a lo mejor una canelita o piloncillo algo algo se les ha de olvidar y ustedes van a vender más como ven mis queridos amigos me dijo una señora fíjate que sí a mí todo se me olvida y me recetaron unas pastillas para que no se me olvidaran las cosas ¿verdad? ¿y qué crees esteán? y yo ¿qué? dije pues que pastillas serán ¿verdad? pues se me olvida tomármelas bueno ya sé me lo dijo la señora pero yo me reí ¿verdad? y bueno amigos pues este era un video cortito informativo espero les funcione esta técnica de ventas que es antiguísima y ya saben si tienen algo más para compartir déjenlo acá abajo en los comentarios para que todos podamos discutir leer ayudarnos y lo que siempre les digo ¿vale? no olvides dejar tu like y suscribirte nos vemos en el siguiente video chau chau los amigos están en el tapatío chau Gracias por ver el video.